Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 10 de Octubre recordamos a San Daniel Comboni Nació en Brescia, Italia el 15 de Marzo de 1831 Hijo de campesinos pobres, llegó a ser el primer obispo de África Central Y uno de los más grandes misioneros de la historia de la iglesia La vida de Comboni nos muestra que cuando Dios interviene Y encuentra una persona generosa y disponible Se realizan grandes cosas Durante estos años pasados en Verona Daniel estuvo descubriendo su vocación sacerdotal Cursó estudios de filosofía y teología Sobre todo se abre la misión de África Central Atraído por el testimonio de los primeros misioneros del Instituto Massat Que vuelven del continente africano Comboni es ordenado sacerdote y tres años después Parte para la misión de África junto con otros cinco misioneros del Instituto Massat Con la bendición de su madre Dominica Que llega a decir Vete Daniel y que el Señor te bendiga En medio de muchas dificultades e incomprensiones Daniel intuye que la sociedad europea y la iglesia Deben tomarse más en serio la misión de África Central Su inquebrantable confianza en el Señor y su amor a África Llevan a Comboni a fundar En 1867 y en 1872 Dos institutos misioneros Fue el primer obispo de África Central Y su idea era de salvar a África por medio de África Muere en Sudán a los 50 años Se introduce en Verón a la causa de su canonización Y San Juan Pablo II Le beatificó en 1996 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!